¡Gracias! 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 Al único que se lo pediría es a mi mentiroso corazón Por hacer lo que me dices, tengo que hacer lo que me dices Y no voy a estar cada vez más, más y más, más triste ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! Bajar, volar bien alto en un colchón tirado en el piso ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! Mi trabajo es estar dispuesto por el bien de todos ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! Si te quiero, voy, te busco y te encuentro ¿Qué tiene de malo que a una buena amiga le ponga amor a mis mañanas suicidas? Si tuviera que pedirle perdón Si tuviera que pedirle perdón ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Namoradizo! Mi trabajo es estar dispuesto por el bien de todos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, los 28! ¡Vamos, los 28! ¡Namoradizo! ¡Namoradizo! ¡Bajar, volar bien alto! ¡En un golpón tirado en el piso! ¡Namoradizo! ¡Namoradizo! Mi trabajo es estar siempre dispuesto por el bien de todo Mi trabajo es estar siempre dispuesto Mi trabajo es estar siempre dispuesto Mi trabajo es estar siempre dispuesto ¡Por el bien de todos!